El partido de la Coruña 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 ¿Usted intentó convencerle De que era mejor esperar a otro partido? ¿O lo vio claro que estaba para jugar el encuentro? ¿No intentó decir? No, porque al final Si tú repetimos las tres cosas Bueno, lo mismo La misma charla que hemos tenido Yo creo que voy a hacer lo mismo Es que estaba Estaba Entrenaba normal Con normalidad Sin molestias Sin nada Y al final Bueno Es que Es que pasó Pasó eso Pero Esto no lo puedes evitar ¿Sabes? La importancia que Es tener La ¿Cómo se dice? La claridad Entre Entre él y yo Y nada más Y luego Nosotros Yo confío En todo lo que me Que me digan Los jugadores Y ya está Luego se ha hecho daño Estamos No podemos estar contentos Pero ahora Es poca cosa Entonces vamos a ver Lo que Cuanto tiempo se va a quedar fuera Y espero que va a estar con nosotros Rápidamente Hola Jaime Rodríguez del Mundo Los 16 meses que lleva aquí Quizás Lo del domingo Fue la derrota más Más dura Por las circunstancias Por el rival También por lo que suponía Para la liga ¿Cómo ha gestionado usted En las horas posteriores Esa derrota? No sé si ha hablado mucho De ella con sus jugadores Si se ha centrado ya En el deportivo O qué ambiente ha notado Con su plantilla No, porque Estos son cosas que pasan A lo mejor Como tú dices Era el partido Que era mejor No perder Pero al final Son tres puntos Perdemos tres puntos Y mañana tenemos tres Otra vez Mañana tenemos tres Y nosotros Pensamos solo Únicamente Al partido de mañana Con todo lo que se dice Cada uno puede opinar Sus cosas Ahora es Barcelona Va a ganar la liga Nosotros El Madrid No vale nada Y tú sabes Y yo sé Perfectamente Que no es así Entonces nada Esto no podemos evitar Nosotros Concentramos Lo que tenemos que hacer Y mañana Son tres puntos más Y lo que yo digo A mis jugadores No vamos a cambiar Nada De lo que estamos haciendo Nada Nosotros seguimos Con el nuestro Sabemos La importancia De cada partido De cada punto Y vamos a seguir Trabajando fuerte Y seguir adelante Porque el fútbol ¿Sabes? Perder Perder un partido Puedes perder un partido Buenos días Míster Mario Torrejón Para Movistar Plus Cuando empezó En el banquillo Del Real Madrid La situación Era mucho más Evidentemente Mucho más difícil Que ahora La temporada Acabó fantásticamente bien Empezó también muy bien Le pregunto ¿Ahora Siente la presión De estar obligado A ganar la liga? La misma Nosotros vamos a intentar Yo no me siento Obligado De nada Me siento obligado A ser Cada día Y cada momento Y cada partido El máximo Y nosotros Tenemos Únicamente La obligación De hacer el máximo Luego en el fútbol ¿Sabes? Tú no puedes Tú no puedes ¿Cómo se dice? Especular O pensar O no La realidad Es el día a día Y nosotros Tenemos Nuestro Destino En nuestra mano Nosotros No dependemos De nadie De nada Entonces vamos a seguir Tratando de hacer El máximo Y ganar Intentar ganar El partido mañana Hola Mister José Pablo De la razón Los últimos tres partidos Del Madrid Han sido muy duros Muy competidos ¿Le preocupa ¿Le preocupa Que el equipo Físicamente Esté Esté más cansado? No creo Que estamos cansados Porque yo vi Un gran partido El otro día Contra el Barcelona ¿Sabes? Gran partido Físicamente muy bien El día del Bayern Igual Y no veo Al contrario Veo el equipo Muy bien Físicamente Muy Concentrado Y Ya está Hombre Buenos días Seguimos dependiendo Nosotros mismos Parece que ahora Se ha acabado el mundo Han hablado de eso De que siguen dependiendo Tanto en el Champions Como en la Liga De ustedes Y ha habido ánimos En la plantilla ¿Ha habido charlas? Sí, sí Como siempre Charlas siempre Con los jugadores Con todos Pero Tú sabes Cómo es Y nosotros Yo Cuánto Cuánto tiempo 16 años 17 años En el Madrid Y luego No sé 25 años De fútbol Sé cómo es Y vosotros Cada vez que hay un partido Donde Donde Pierde Sobre todo aquí Es normal ¿Sabes? Por eso que Nosotros Estamos acostumbrados a eso Y nosotros La única cosa Que podemos hacer Es Tener Siempre la misma fiducia Siempre la misma La misma idea Que nosotros Lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo bien Y Y mañana igual Vamos a tener Un partido Difícil Contra un rival Difícil Un campo Difícil Pero bueno No No cambia nada En lo que Lo que de ahora En temporada A final de temporada Va a pasar lo mismo ¿Cuántos nos quedan? Seis partidos Yo creo Seis partidos De De liga Y como Como mucho Tres 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 Champions Vamos a intentar Hacerlo El máximo Hola mister ¿Qué tal? Soy Aguirre del Chiriñito ¿Qué tal? Después de la derrota Ante el Ante el Barcelona ¿Usted cree que se ha sido injusto Con los jugadores O con usted? ¿Cree que se ha exagerado todo? ¿Que ha habido demasiadas críticas? No Es así No creo No te voy a decir Que mucho No Es así Nosotros Tenemos que Aguantar Las críticas Cuando jugamos bien Estamos contentos Que hagan bien Del Madrid Y bueno Cuando perdemos Hay que Hay que saber también Aceptar Las críticas Y a veces Las críticas Bueno Te da más Más gavia Más ganas Y Es lo que nosotros Vamos a intentar hacer Pensar en el Partido Ya mañana Hola Míster Alex Rodríguez Televisión Española Después de Los últimos partidos Que había hecho Isco La titularidad De Bale Y luego La de Asensio Le dejó en el banquillo No jugó ningún minuto En el Clásico Hoy salen noticias Diciendo que ya Se ha llegado Un acuerdo Con el club Si es así ¿Qué parte De culpa Ha tenido usted En que Isco Continúe en el Real Madrid? Ninguna Porque No sé Si No lo sé Y ojalá Como te digo Que Isco Es un jugador De Madrid Que se queda Pero no sé No tengo Noticia De eso Hola Míster Buenas Edu Pidal De Onda Cero Después de La recaída De Bale Una más En el solio De la pierna izquierda Usted dice Que el futbolista Le transmite Que está al 100% Varán Tiene también Una recaída En el partido Frente al Alavés ¿Quién? Varán Rafa Varán Aguanta 10 minutos Ese partido Volvía después De una lesión Varán Usted le dice Que está al 100% Para jugar mañana Y teme que si Si pasa Algo parecido A lo de Bale Si Varán Recae mañana Es una mala gestión De las lesiones ¿O no? No No hay mala gestión La gestión es muy buena Mañana va a estar Bien Y bueno Y luego El jugador que se lesiona ¿Qué vamos a hacer? Esto es la vida Hombre Nosotros intentamos Que el jugador Esté ahí A 100% Y luego Tú Ni yo Ni cualquier persona Puede hacer nada Nosotros intentamos Que el jugador Esté bien Y luego ¿Sabes? La lesión Hace parte De la vida De un jugador Y esto no lo podemos evitar Cuando pasa ¿Qué tal? Rubén García De Antena 3 Hola Ahora me imagino Que habrá visto El clásico Ya varias veces Habrá analizado Los errores Ahora ya Posteriori ¿Qué cambiaría? Nada Absolutamente nada Lo mismo Lo mismo Es que perdemos Un partido Punto Ya está Nosotros hicimos Un gran partido Luego Sí Errores Sí cometemos Pero como todos Y yo el primero Pero no voy a cambiar nada Asumimos El riesgo Del partido De lo que hicimos Estamos Yo creo que Lo que De cara al mundo Yo creo que Hicimos Todos Un buen partido Los dos equipos Y bueno Ganaron Averlios Y ya está Se acabó Se acabó el tema Hola Tener o molestar Ese comentario Porque ellos Probablemente También estarían Igual de Motivados Para jugar El partido Claro Y es así Por eso que Tú no acabaste Tu pregunta Que te decía Que todos Estamos Todos queremos Jugar El partido Todos Y los Todos Todos ¿El resto de compañeros Por ese comentario ¿Pero contra quién? No porque Decía que Bale le dijo Que tenía muchas ganas De jugar el partido Que estaba muy motivado Como todos los demás Sí Como todos los demás Estaban motivados Y querían jugar el partido Sí Hola Ciudad Miguel Ángel Toribio De Radio Marca Le quería preguntar Por la pegada De su equipo Por la puntería Sí El día del Del Bayern En Múnich Todos Coincidieron en que Dejaron escapar Vivo al Bayern Contra el Atlético De Madrid El equipo También desperdició Ocasiones claras Y el otro día El domingo Su equipo Tiró a puerta Entre los tres palos Catorce veces Y al final Contra el Atlético De Madrid Se empató Contra el Barcelona Se perdió Al Bayern Le dejaron Como dijeron Vivo Ganamos Sí Sí Pero le dejaron Con la eliminatoria Abierta Sí Sí Le preocupa La falta De puntería Y si piensa Que su equipo Está fallando Más de la cuenta Bueno Que estamos fallando Sí Estamos Con las ocasiones Que tenemos Podemos decir Que estamos fallando Pero bueno Esto es parte También del fútbol Luego Que me preocupa No, no estoy preocupado Me Preocupado Tú puedes estar preocupado Si tú no tienes ocasión Para hacer goles Luego Claro que nosotros Con las ocasiones Que tenemos Sí Necesitamos Meter más goles Y sobre todo Matar Matar Los partidos Que tenemos La posibilidad De a veces Matar el partido Pero Bueno Vamos a seguir Vamos a intentar Y vamos a Intentar sobre todo Bueno Rectificar Esto Y bueno Ya mañana Con el partido Que tenemos Últimas Dos preguntas Hola Según el parte médico La lesión de Bale Es una rotura De grado dos Usted ha dicho Supongo que habrá hablado Más también Con los médicos Ha dicho Que es muy poca cosa Sí Teniendo en cuenta eso En el plan inicial Es que Bale juegue Antes de que acabe La liga O Ya sería que llegara A una hipotética final De la Champions No No Ojalá que esté con nosotros Antes del final Luego Sabes Te digo Que es pocas cosas Tú me dices Grado dos Pero grado dos Es igual Hay que Ahí Son los médicos Que A mí me dicen Que en las cosas Y bueno Es pocas cosas Y vamos a Y vamos a ver Que en poco tiempo Esté con nosotros Nada más Luego Veremos el día a día Como siempre Yo Yo siempre Confío en lo que Lo que la gente Trabajan aquí Que tiene competencia En lo que me digan Última pregunta en francés Buenos días Frédéric Emel El equipo RMC Me gustaría saber Si después de la derrota Ha tenido Algún sentimiento De duda Con respecto a esta temporada Y me gustaría también Saber Cómo está Varane Bueno No tengo No tengo ninguna duda No dudo de nada Porque tampoco sé Qué va a pasar Lo que sí tengo claro Es Lo que hacemos día a día Nuestro trabajo Lo estamos haciendo muy bien Y después hemos perdido un partido Eso es todo Y con respecto a la segunda pregunta Varane está muy bien Está contento de volver a estar con nosotros Ya no siente ninguna molestia No tiene ningún dolor Se está entrenando con nosotros Desde hace tiempo Y esperemos Que esté con nosotros de vuelta muy rápido Pero seguramente mañana esté con nosotros Ha tenido algunos pequeños problemas Pero ya está No es nada más Y de nuevo Y de nuevo No es nada más Teحتos Gracias.